Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Diego, hoy voy a estar reaccionando al nuevo mapa de Valorant Breeze Estoy bastante ilusionado con este nuevo mapa porque empecé a jugar en la última temporada O sea, jugué en la beta, dejé de jugar el juego y volví a jugar en esta última temporada para probar el nuevo mapa Icebox Y la verdad no me gustó mucho Icebox, es uno de mis mapas menos favoritos Y estoy esperanzado en que este mapa esté realmente bueno, así que vamos a verlo, a ver que onda Ok, tiene un ambiente más veraniego Con un ambiente sin interrumpciones ¡Upa! ¡Experience Historia! También crea tu propio Find your resting place In breeze Find your resting place Ok, vamos a analizarlo Me gusta ya por si el team así veranito playa está bastante interesante Me gustan las rocas, los salvajes así como que están medio en una isla Está muy bueno eso He escuché que varios dicen que se parece mucho a cobblestone de CSGO La verdad no se equivocan, tiene mucho aire a cobblestone Y lo que estoy viendo es que tiene mucho esto, longshots Por lo que estaba viendo recién Aparentemente este es el side B creo Uh, acá llegó tarde el emozco Se comió un headshot Igual mira, estaba yendo con shotgun así que se lo merece Este... Por lo que puedo ver hay más de eso Picks con sniper Va a ser un mapa con muchos longshots, está bueno Va a ser muy importante Uh, casi me trago el micrófono Va a ser muy importante los smokes en este mapa Por lo que estoy viendo Es el primer mapa que veo Que está bastante más abierto a comparación de otros Finalmente los ataques en áreas van a tener más sentido Como por ejemplo Viper y su bloqueo de visión Porque hasta ahora en Valorant Como que los ingresos a los sites son como muy claustrofóbicos Como que solo puedes pasar por un pasillito y ahí entras No se, eso lo puedes ver por ejemplo en cosas como Split No se, como se llama Bind Bueno, casi todos los mapas son muy estrictos La manera de entrar Y este parece ser como muy amplios Como que entras y ya tenes todo Un... Un rango alto de visión Que por lo que veo Va a ser mucho con OP esto Y me gusta esto Los smokes van a ser la nueva meta R que siempre fueron pero... Por lo que veo acá están como por defender, ¿no? Este es el punto B técnicamente, creo Esto no sé que es Está como en el centro del mapa Acá tenemos el pasaje Cave Diving Acá ya veo que se van a sentar A campear ahí, esperando Una cocina Esto me gustó Está muy piola Se ve que te puedes subir por acá Por acá Esto no sé si te podrás subir de ser estético Me gusta toda esta parte Los colores del mapa están buenos Mucho más diferente al mapa anterior Ice Ox Street Art Ok Este es el Site A Que tenés una puerta por acá Un High Ground acá Esto de... Acá hay otro High Ground, ¿no? Y un balconcito Y acá por abajo también puedes ir Por lo que se puede ver No sé si esto acá se podrá estar En esta parte superior Ahora lo voy a ver Acá no tiene nada interesante La puerta que tiene el wallbang Ah, mira, hay cuerdas Mapa de cuerdas Eh... Volvemos a las cuerdas Porque siempre a portal Cuerdas ¿Esto qué es? ¿Están saliendo de dónde? ¿Esto qué es? Ah, no llegó Vamos a ver Uy, se comió un Headshot terrible No sé A priori se ve A priori se ve Bastante interesante Mucho más que Ice Ox Para mí Así que va a ser una temporada Así que va a ser una temporada Para disfrutar Lo que debe estar interesante En esta temporada además Es el Battle Pass Seguramente va a haber Armas veraniegas Sombreros veraniegos Cosas interesantes Grafitis ¿No? Sombrero, nada que ver Nunca hubo un sombrero Pero se ve interesante De momento La verdad no sé Cuándo sale esto Pero estaba buscando Valorant Leaks A ver Este es el nuevo mapa Breeze Minimap A ver cómo es Tenemos Esto es A Y esto es B Mira, no, está interesante Vamos a tener Todo un recorrido de mid Más que interesante Por acá Esto es la base de ellos Del defensa Y esta es la base del ataque Tenemos muchos recorridos Este me parece que va a ser el mapa Que va a cambiar Valorant Para un muy buen curso Creo que va a ser Uno de mis mapas favoritos Igual hay que verlo ¿No? Pero Acá hay comentarios ¿Sabes qué dicen? Dice acá un comentario Creo que los sentinelas Van a ser Inútiles en este mapa Y acá uno dice Sí, como Sage Como la pared de Sage Que va a ser Como que va a estar al pedo Porque vas a bloquear Un camino Pero va a haber como 15 caminos más Porque mirá lo que es esto Eh Puede ser Quizás Empiece otra meta de Sage ¿No? Menos de Simplemente bloqueo Quizás No sé Sea más Situacional ¿No? Ahora La Sage Opiniones Puede ser Acá tenemos unos screenshots También Del Site A Un negocio Esto es el pase de la cueva ¿No? Ah, está interesante Tenemos por acá para entrar Y acá está la esferita Visualmente el mapa está Está muy bueno La verdad O sea, se ve Genial Se ve que estuvieron trabajando Y mucho Lo único A ver, acá este Uy, esto sí que está bueno Me gusta que sea así bien amplio Lo único que me gustaría Que trabajen más en Valorant Sería el tema de los AFK En la comunidad Que están O sea, yo sé que hicieron Un nuevo sistema de castigo Y todo Pero parece no servir Sigo teniendo muchos AFK En mis equipos Por lo general Díganme ustedes en los comentarios Si también les pasa Pero es algo que deberían Enfocarse un poquito más Aparentemente estos son los nuevos Battle Pass de agua Van a estar piola Van a estar piola Acá dice Lo digo antes De que pase La gente va a ir Va a odiar Brids Y después se va a volver El mejor mapa Del juego Yo de entrada No lo odio De hecho creo que me parece Un bastante buen mapa O sea, por lo que vi Me gusta Es algo diferente Es algo diferente A lo que veníamos viendo Bueno gente, eso fue todo Aprovecho para decirles Que me sigan Que la verdad me ayudan y mucho Síganme en Twitch Y en Youtube Denle un like a este video Y coméntenme Qué les parece a ustedes Este nuevo mapa A mí de momento me gusta bastante Creo que va a ser El mapa que cambio a Valorant No sé por qué Pero... Seguramente En fin Nos vemos en el próximo video Adiós